Estamos muy contentos, arriba Colombia, pero no perdamos de vista que es un juego y en un juego usted puede ganar, empatar o perder. La derrota también hay que contemplarla. Estamos con energía positiva para la victoria, pero si no se presenta, debemos tener un comportamiento ejemplar, ser consecuentes con todo lo hecho por nuestros muchachos que ha sido sencillamente extraordinario. ¡Que viva Colombia! ¡Gracias!